Hola, ¿cómo están? Yo soy Liliana y hoy vamos a trabajar con algunas posturas de yoga restaurativo. Vamos a utilizar algunos probes para mejorar un poco la molestia que tenemos en la espalda baja, en toda la zona lumbar. Entonces vamos a empezar directamente primero sin ningún otro material. Mirála en 4.2, tus brazos están abiertos ancho de hombros y los glúteos están encima de las rodillas. Abrimos los dedos de la mano y vamos a llevar la mirada y los glúteos hacia arriba, inhalamos. Y súper lento vas a ir redondeando tu espalda, lo primero que tiene que entrar es el coxis, vértebra, vértebra, hasta que sueltas el peso de tu cabeza. Inhala profundo nuevamente, la mirada hacia arriba. Exhala, redondea, vértebra, vértebra, puedes presionar un poco con tus manos. La mirada hacia el ombligo. Dos veces más, inhalamos profundo. Disfruta el movimiento. Alejas tus hombros y orejas. Y última vez, inhalamos. Y al exhala, redondeamos. Nos vamos a caer con la espalda redondita, tres respiraciones profundas. Y aquí. Y aquí. Oxisas en tus rodillas. Inhala aquí. Y vas a llevar los glúteos en dirección de los palomones. A mitad de caminos entre abajo. con tu espalda redonda y tu cuello completamente enarquí regresa hombros encima de muñecas y al exhalar tu espalda neutra neutra quiere decir que ni se arquea ni se redondea lleva el ombligo hacia la columna y el cóccix hacia atrás inhalamos profundo y redondeamos exhalamos los glúteos hacia atrás ligeramente más abajo vas a sentir como se sale, se quita un poco el peso de tus manos de tus muñecas regresa inhalando con la espalda redonda y neutro exhala dos veces más inhalamos redonditos hacia atrás exhalamos regresamos inhalando espalda delante exhala última vez inhala profundo exhala atrás y quédate aquí tres respiraciones con tu boca exhala y regresa un ratito espalda neutra buenísimo muy bien vamos a dejar caer los talones hacia los glúteos relajamos un poquito el cuello y vamos a tomar nuestro boister boister una muada la muada manchí híjida que tengas o un cojín grande vamos a colocarlo sobre el tapete de forma vertical y vamos a pegar los glúteos el lado que tu prefieras empezar yo voy a empezar con mis piernas hacia el lado derecho vamos a recargar la espalda del ladito tu brazo va a funcionar como una muada un triángulo tu oreja está justo en el centro y relajas las piernas en línea con tus glúteos suaviza el brazo derecho cierra tus ojos el chiste de estas dos posturas es hacerlo lento buscamos la relajación de todo el cuerpo si hay algo que no esté funcionando por favor no te quedes ahí buscamos siempre la comodidad de la postura para poder realmente soltar generar todo eso todo eso que no necesitamos nos quedamos tres respiraciones más y vamos a cambiar de lado con la mano que queda arriba presionamos el piso volteamos dejamos caer nuevamente el cuerpo de lado la almohada de mi brazo y relaja suelta el piso el cuerpo dos respiraciones más presionamos presionamos con la mano izquierda para levantar y salir de la postura dejamos ahí el bolster donde está y vamos a abrir las rodillas al ancho del tapete pegamos ahora el bolster entre las piernas y vamos a ir dejando caer el peso del pecho espalda tu cuello hacia el lado derecho y relaja a lo mejor si quieres si tus rodillas no están tan cómodas podrías colocar una cobija debajo suelta todo el peso de los glúteos el peso sobre tu pecho hacia tus brazos bien dos respiraciones espalda y y únicamente volteamos el cuello volvemos a acomodarnos Vamos a hacer un pequeño escaneo en todo el cuerpo para observar que no estemos cargando absolutamente nada, que estemos dejando que caiga, como si quisiéramos enraizarnos por la tierra. Dos respiraciones más. Y para salir, las manos debajo de los hombros, realizamos la mirada hacia el bolster y lento con la espalda redondita, salimos. Muy bien, última postura, nos vamos a repostar en el tapete y vamos a abrazar las rodillas hacia el pecho. Dejamos caer las plantas de los pies al piso. Vamos a subir un poquito los glúteos y vamos a meter el cóccix hacia las rodillas para que los glúteos caigan con la espalda lo más planita posible, que el sacro se quede sobre el tapete. Relaja tus brazos hacia los lados y junta tus rodillas. Si quedan tus pies abiertos al ancho de la cadera. Suelta. Observa cómo está tu respiración. Ahora controles. Permita que suceda. Permita que suceda. Y ahora salgo toda vez de las rodillas hacia el pecho. Inhalamos aquí. Y al exhalar sin saltar las rodillas, dejamos caer las piernas hacia adelante. Las manos defienden las piernas. Regresalas hacia el pecho. Jala un poquito. Y hacia adelante. Exhalas. Dos. Inhalamos. Exhalamos. Último. Inhala. Y entre exhala. Deja caer tus piernas al piso. Hacia el lado derecho. Con la mano izquierda presiones para salir de la postura. Cruza nuevamente las piernas. Quédate con la espalda larga hacia tus ojos. Y observa. Gracias por permitirme guiarlos. Soy Liliana. Tengo unas posturas para trabajar la zona de la espalda baja y relajarse. Namaste. Mes Kushidos. Un saludo. Un saludo. Nada más. Im un saludo. Quédate con el pul知道. Cuad ACia. ¿Va? Un saludo. Si es una parte Flor. Dijo que hay otras rast Disanca. Se siente el pul thin, y despinos. Te asegurar. son. Encontsedise el pulitado. Disculpara hasta el pulitado basal. Prima de ap haber覺ado. No hay... U patients podemos tener otras toxinas.